¡Pilla te necesita! 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 Alguien les había robado su revolución y el odio atronó por entre los campos de Cactus. El mundo fue testigo de un milagro en los desiertos de México. Un ejército de vengadores surgió de la nada para recuperar el país arrebatado a sus padres. ¡Pilla te necesita! La revolución se había puesto de nuevo en marcha. Abajo Pascal el traidor, venganza a Madero. ¡No! 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 Muerto el caballeroso Madero, Pancho Villa luchaba ahora a su aire. Los vencidos eran muertos, los heridos rematados. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! Os lo repito otra vez, escasean las municiones, una bala para tres hombres. ¡Queita! ¡No os lo fuméis hasta que yo os lo diga! No creo que a nuestro buen amigo Pancho le gusten demasiado estas alambradas. ¡Vamos! ¡Vamos, cargo! ¡Vamos! 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 Buenos días. ¿General Villa? Tomás, no me gusta esto. El general Pascal es un gran general de Sátalé. Gracias. ¿Un cigarrillo? Gracias. ¿Es usted valiente, eh, general? Estoy dispuesto a enfrentarme a su pelotón de ejecución. Bonito discurso, general. Mejor que el que hice yo, desde luego. Para el mundo entero, el general Villa es un héroe, un valiente. Para el general Pascal, soy solo un hombre que se arrastra de rodillas. Grité y lloré bastante fuerte aquel día, ¿verdad? ¿Lo recuerda? Cuando un hombre teme a la muerte, hace muchísimas tonterías. Creo que tiene razón. Después me he preguntado a mí mismo, Pancho, ¿tienes realmente miedo a morir? Y me contesté, no. Le diré lo que creo que debió ser. Tal vez fuera que yo entonces estimaba a un hombre pequeño y con barba. El amor le hace a uno temeroso. Tal vez ama usted a alguien. ¿Tiene esposa? ¿Hijos? ¿Le gustaría volver a verles? A usted le gustaría oírme suplicar. No, Villa. Lamento tener que decepcionarle. No voy a suplicarle, ni voy a gritar. Puede hacerme fusilar cuando quiera. ¿Hacerle fusilar? ¿Quién ha dicho nada sobre Tomás? ¿Le dijiste al general Pascal que pensábamos fusilarle? No, Pancho. No. No. Hormigas. Les gustan las naranjas, miren cómo se la comen. Pero la miel les gusta mucho más. Esta miel procede del mismo lugar donde yo me arrastré de rodillas. ¿No quiere probarla? No, Pancho. Ese no es modo. ¡Es mi modo! ¡No puede hacer eso conmigo! ¡No puede matarme así, por favor! ¡Es mi modo! ¡Vamos, Tomás! ¡Coge este frasco! ¡Viértelo sobre sus orejas, sus ojos, su nariz, su boca! ¡Viértelo por todas partes! ¡Por todas partes! ¡No! ¡Fusíleme! ¡No! 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 ¡No, por favor! ¡No! ¡No, no! ¡No! Oye, sus gritos son más fuertes y prolongados que los que yo di. Sí, pero lo que me interesa son sus botas. ¡Basta!